Saludos familia, miren, aquí duermen unos animalitos. Y al otro, ya se los voy a mostrar donde duermen, aquí están, miren, aquí están mis animalitos. Y miren el pato, el pato va subiendo con los pollos, miren, 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 ese animal se creció con unos pollos. Y les cuento que no duerme abajo, a él le gusta dormir arriba con sus hermanitos y hermanitas. Nada de quedarse abajo, se quedan ahí arriba. Así es de que vengo a chequearlos porque pelean, pelean bastante. Y a veces vengo a verlos acá, a ver qué tal. Y todavía tengo que subir unos que no quieren subir, quieren dormir abajo. Y la verdad que no me gusta que se queden abajo porque no quiero excremento en el piso, prefiero lavar esas láminas. Porque, les cuento que así como estoy haciendo, no hay mal olor aquí donde ellos duermen. De esa forma ellos están más limpios, miren, así está la lámina, miren esto. Ahorita como amanece llena, amanece llena esas láminas, pero ahorita miren, ahí están las láminas bien limpias para ellos. Miren el famoso pato, ese pato el que me dio, me dio en qué pensar aquel día que se subió al techo. Ahí están mis animalitos, mi gente. Gracias, muchas gracias por su tiempo. Adiós, hasta luego. Ahí quedan los animales para dormir. Adiós, hasta luego.